¡Fox News Chia! Y yo estudié aquí nomás, yo estudié Taller 5, es aquí nomás, pero no es ni un cuarto de lo que es este auditorio. Yo estudié aquí nomás, la unidad, quieta usted, mal padre. Usted, yo estoy en mi pueblo, mal padre. Respeto. Ay, qué chévere, mira chía, por ahí está mi familia y todo. Hay amigos por ahí. Oiga, si vino su mamá. Sí, porque la suya no se pudo levantar, mal padre, quieta. Lo extrañé por allá en sus Egiptos. Qué chévere que volvieras, estuvo en Egipto. Sí, estaba en Egipto. Yo fui a Tunja. La misma vaina. La misma mierda. Oiga, ¿cómo le fue en Egipto? Bien, hermano, bien. ¿No extraño Colombia y sus noticias? Es que allá es muy, vea que Egipto es muy parecido a Colombia. ¿Por qué? Sí, porque es igual el mismo desorden, todos son, todos manejan como se les da la gana, todos quieren robar al extranjero, todo es igual, de verdad. Mucho venezolano también, hermano. Mucho palestino. Pero ahí van traduciéndonos. Oiga, usted estaba ahí, ¿no, mamá? Ahí en la frontera. Usted fue un reportero de guerra. Claro, por eso fue. Solo que no reportó la guerra. Ahí cerquita es la franja de Gaza y todo, ¿no? Sí, ahí nomás. ¿Y qué? ¿Se alcanzaba como a escuchar? No, allá vea que no. A escuchar. Ah, ah, sí, no, no. Los niños, los niños, no. No, vea que allá no se habla de la guerra, nada. O no entiendo. Oiga, pero esa guerra ya está re denso. Ya acabaron con los pobres palestinos. Muchas bombas, mucha guerra, güey. Bueno, bueno. Estamos en chía, hijueputa, gay. Nos importa eso, güey. Oiga, pasó de todo. Usted se fue y pasó de todo. Oiga, sí. No es que haya sido su culpa. No, yo sé que no. ¿Qué tal usted llegue y ahorita todo se arregle? Acá. Y allá. Molesta a mi mami, hijueputa. Vea, vamos a seguir con los chistes de mamá siempre. Toda la vida. Toda la vida, sí. Pero los chistes de papá van a valer dos puntos ahora. Pero ¿por qué nos vamos a meter con su papá que es tan feo? Toca con el mío porque al suyo ya no se le para. En dos, 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 dos. Dos, dos, dos. Lo extrañé mucho, lo extrañé mucho. Oiga, pasó de todo. Mientras usted no estuvo, vea que se acuerda de Luis Díaz. Sí, claro. ¿Se acuerda del papá de Luis Díaz? Sí. Sí, claro. Porque si no se acuerda, no lo va a ver. Ahora sí. Pasó, todos sabemos que secuestraron al papá de Luis Díaz. Ah, sí, supongo. Sí, claro. Ok. No vi que hice un tuit y ahora soy noticia yo. Y la gente está emputada con usted, ¿no? Pero era un buen tuit. ¿Qué fue lo que puso? Puse, el LLN tiene los días contados. Bache, yo le aplaudo el chiste, yo le aplaudo, yo le respondo el chiste. Lo peor es que no dijo nada pesado. Es un buen equipo de palabras. El LLN tiene los días contados. No dijo nada. En teoría no dijo nada. Es más, los del LLN deben estar tratando de ver qué es lo que... Deben estar preocupados. Sí, como será una amenaza, será... Está en Egipto. Oigan, fuera de lugar su chiste. Por el fútbol, ¿sí me entiendes? Sí, Luis Díaz es el jugador de fútbol colombiano más famoso en la actualidad. Y le secuestran al papá a estos hijos de putas. Qué pena, marica. Uy, qué pena Colombia, de verdad. De verdad que eso es... Pero también, ¿quién le manda a los papás a seguir viviendo en la Guajira? No, no, no. No, no, el papá ya no está viviendo allá. Es que ellos, ellos... Es como yo decirle a mis papás. Lleguen a decir algo de mis papás, mal padre. No, pero es verdad, yo le he dicho a mi mamá, por ejemplo... Yo le he dicho a mi mamá, vamos... Y no, es que no quiero hablar de mi mamá. Yo le he dicho a mi mamá, que se vaya a ir a Bogotá, por ejemplo. Yo le he dicho lo mismo. Yo sabía, yo sabía. Yo sabía porque ella me contó. Uno, uno se puede ir a vivir. Yo vivía en Chile, me fui a ir a Bogotá, pero es que... Soy un chino joven. Pero ya los papás de uno... Sí, obvio. ...que están viejos. Mentiras, yo los amo mucho. Así están en las últimas. O sea, al principio secuestraron al papá y a la mamá de Luis Díaz. Yo creo que nunca había pasado que en la liga, en la liga inglesa, que es la liga más importante, le secuestraran al papá a un jugador. Eso nunca había pasado. Nunca, güey. Somos un desastre. Yo creo que ellos pensaron que era mamando gallo o algo así. Sí, sí. Por eso es que no puedo ir a la entreno hoy. Sí. Porque me secuestraron los papás. ¿Por qué? Sí, yo creo que Jorgen Klopp dijo como... O sea, si te dio pereza, pues dime que te dio pereza, ya. Pero entonces secuestraron a los dos. Lleva 12 días secuestrado el papá. Y a la mamá la devolvieron. A la mamá, sí. Al ratico... Debe ser re cansón. Pero ¿a dónde me llevan? Sí. Pero van a dejar ver el partido. Ya casi sale mi hijo. Sí, súbale al radio porque también... A la señora sí me soltaron, que menos mal porque... Y el papá... Uy, por fin. Papá, buena, buena, buena. Hoy empezó el proceso de liberación del papá. Pero no ha pasado nada. Pero no lo han liberado. Empezó como el proceso. O sea, no es como que lo sueltan y ya. O sea, no es como que... No. Es así como... Sí, empieza un poquito. Es un proceso. Y no lo he soltado, no lo he soltado, no lo he soltado. Uy, 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 uy. Pues es que fue una buena rara. Es que es el papá de Luis Díaz. Obviamente eso fue un mierdero, güey. Pues porque todo el mundo se alteró un montón. O sea, no es que los otros secuestrados no importen. Que mucha gente también está ofendida por eso. Porque dicen... Y tienen razón. No es que sea culpa de Luis Díaz que lo hayan secuestrado al papá y que se lo vayan a liberar. No. Ojalá se lo liberen rápido. Pero sí le abrió los ojos a la gente un montón. Y es... Todos los días secuestran un montón de gente. Y vale verga. Y a los medios les vale verga. Y a los políticos les vale verga. Y al ejército les vale verga. Y hacen operaciones, pero nunca pasa nada. Y ahora que sí fue como alguien con bastante influencia en el mundo. Está el ELN. Y dijo... Uy, no, mentira. Se nos fue la mano. Uy, ¿esta cámara qué? Uy, mejor dejemos de hablar de él. Se hubo una cámara y de la nada. Pero el ELN buenos, comprometidos de verdad. El ELN si es una cosa que... El ELN si es una cosa que... Libertadora del país. Dios mío. Esa cámara qué... Sí, el ELN es una cosa maravillosa. E de excelente. L de libertarios. N de... No se me ocurrió nada. Oiga, pero si el caso... El caso es... El ELN tiene más secuestrados. Tienen... Exactamente... Más secuestrados. Claro, liberen a los secuestrados. O sea, lo que está mal es secuestrar. No secuestrar al papá, a Luis Díaz. Ok, no, mientras el ELN... Me parece más que es como un... No es un grupo hormonal, es un grupo de coach. Como... Claro, como... No quiere que le secuestren a su familia. Sea usted alguien en la vida. ¿Quiere que le liberen a su papá? Póngase a jugar fútbol. Así como... Está diciendo. Como necesitamos este mundial, pasamos porque pasamos. Oiga, y Luis Díaz jugó un partido y metió un gol, ¿sí o no? Creo. Jugó, hizo gol y... Y se levantó la camisa así y acá decía como... Libertad para papá. Libertad para papá, algo así. Libertad para papá, para papá. Pa, para, pa, pa, pa. Para, pa, 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 pa. Para, pa, 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 pa. No, y en el partido en el que no jugó los amigos de Liverpool, pues... Hicieron con... Y también... Sacaron como... La camisa de Luis Díaz jugó. Sacaron al papá, así tú. ¡Ah! Ahí está. Estos hijos de putas, güey. Estos hijos de putas, güey. Uy, chistes de papá valen por dos, ¿sabes? ¡Ah! 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 Y el ELN también parece una estupidez, güey. Su discurso ahí de mierda. Es que no quiero hablar mal del ELN porque me da miedo. ¡Ah! ¡Ah! Pero, ey! No, pues es que todos sabemos lo que... ¡Ey, mis papachos! O sea, es que este... Yo creo que ellos se sienten estúpidos también de todo lo que está pasando. O sea, yo creo que... No hay manera... O sea, yo creo que el que lo secuestró y llegó y puso al papá ahí. Y luego todos dijeron, ese no es el papá de Luis XII. ¡Ay, triple hijo de putas! Igual dice que... O sea, hay gente que dice... Gente que dice que... Es que... El ELN trabajaba bajo órdenes de otra gente con más poder. ¿Como quién? No, gente. Hoy empezó el proceso de liberación del man. Y dice que el ELN, la guerrilla del ELN, contactó a las Naciones Unidas y a la Iglesia Católica. No sé por qué. Le iban a liberar... Pues iban a empezar ese proceso el fin de semana. Pero que el ELN dijo que no, porque ellos no tenían garantías. Porque el domingo se descansa. No, pero el caso... El caso es que... ¿Qué? Me perdí. Cuando vean esto, va a ser viernes. Ojalá ya esté libre. Ojalá ya esté libre. Si está libre, demuestra dos cosas. Una, que hasta el discurso del ELN se cae. Ellos manejan influencias y seguro hay influencias ahí entre el gobierno y ellos durísimas. Y lo segundo que demuestra es que este noticiero es una mierda. ¿Por qué? Porque ya lo liberaron y nosotros no tenemos la primicia. Pero no, sí, ojalá lo liberen. Ojalá. Deberían liberarlo no solo a él, deberían liberarlo a él y otros 10 secuestrados. A lo bien, como de verdad se arrepienten malparidos, hijueputas guerrilleros. Perdón, mentiras, mentiras. Lo liberen a él y otros 10 para hacer un equipo de fútbol. Secuestrados fútbol club. Qué pita Ingrid Betancurrito. Uy, no nos van a mandar pa' la mierda con estos chistes. No, no, no. No, pero son chistes. ¿Nosotros qué culpa? Nosotros no secuestramos a nadie. Fueron unos hijueputas, perdón, liberadores. Además, esto es hijueputa. Ay, perdón. Es que qué miedo, qué miedo es de verdad, es que que le secuestren o no. Uy, sí, obvio. Imagínese, póngase usted unos zapatos de Luis Díaz, pobrecito. En los guayos. En los guayos. Póngase, imagínese que usted le secuestren. No, que le secuestren o no su papá. No. Uy, no, uno no está tranquilo. Yo prefiero que me secuestren a mí, no a mi papá. O sea, que me secuestren a mi mamá, no. Me he dicho que me secuestren a todo el mundo, menos a su coche. Yo ahí sí me muero. No, pero es fuerte, de verdad. O sea, es que es una mierda. O sea, el secuestre es una vaina que desestabiliza al que sea. Tran, tran. Que esquiva las balas. Se imagina a Lele, así, dice, pero es insecuestrable. Y yo así, todo. Todo muerto. Yo todo insecuestrable. Camilo Sánchez en El Insecuestrable. Salió usted y la mamá de Luis Díaz. Es que, es que, qué discurso de mierda. Dicen que las guerrillas, o sea, es que el discurso de ellos es que no, que para el pueblo y que el gobierno no sea una mierda y que nosotros, y son los que más daño le hacen al mismo pueblo. O sea, usted cree que esa es la manera. Usted cree que cagarse en la gente, que cagarse en la cabeza a la gente, a los pobres familiares y a las víctimas que secuestran es ayudar al pueblo. No, lo que están haciendo es una mierda. Entonces lo hacen es por ustedes nomás y por plata y por su poder y por sus mierdas. No por el pueblo, nunca han sido ni para el pueblo ni ustedes ni el gobierno. Es que nunca han sido para el pueblo ninguno. Y se cancelan todas las fechas que vienen de poste. Hace rato que la guerrilla ya no es de los hace mucho tiempo. Sí, y lo demuestra con esos discursos. Lenguas por ahí chismosas dicen que el gobierno puede que les haya dado plata por debajo de cuerda. Que no me extrañaría tampoco el gobierno por quedar bien y por hacer que dejen de hablar del mierdero. ¿Por qué no? ¿Usted cree que puede que les hayan dado plata? Puede ser, es que todo el mundo está metido ahí. Es que también dicen que Uribe y su gente también está metida ahí. Que ellos fueron los que dieron la orden. ¿Quién dio la orden? Todo es presuntamente bueno, amigos de Lely. Vaya uno a saber. Pero sí, lo que es verdad es que la guerrilla ya no es del... Hace mucho tiempo que ya no es pa' el pueblo. Sí, y el gobierno también. Al gobierno le importamos un culo, ahí está. Vean lo fácil que puede ser liberar un secuestrado, entre comillas, ¿no? Pero vean cómo se puede poner todo el gobierno, los medios, la policía, el ejército para liberar un secuestrado. Pero vayan y secuestrenle el papá a este hijo de puta. ¿Y qué? ¿Sabe qué va a pasar? Que le va a valer mierda a todo el mundo. A todo el mundo le va a valer mierda. A nosotros también. Y a nosotros le va a valer mierda. Es más, mejor a usted no, a este otro hijo de puta. Pero es verdad, mire, acá le valemos mierda, estamos en un gobierno que le valemos mierda. Y si usted no es influenciado, es una influencia de alguna manera, pues usted vale mierda. Y si usted no sabe hablar, peor. Pero vimos un país donde le valemos mierda a todos los que nosotros ponemos en el poder. A esos les valemos mierda como un hijo de puta. Y les decimos los doctores. El doctor Uribe, el doctor Petro, el doctor Santos. ¿Qué Petro tiene el país en la mierda? Lo ha tenido Petro, lo ha tenido Duque, lo ha tenido Uribe. Es que ninguno de esos hijueputas de hace unos 30 años para cacer vivo para ni puta mierda. Presuntamente. No, 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 es que estamos mal, mano. Es que qué pena. Ya, tranquilo, tranquilo. Es que qué pena con el resto del mundo, hermano. Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo van a secuestrar al papá de Luis Díaz? Y nos toca ahogar contra Brasil ahorita, hermano. Y Luis Díaz es el único bueno en esa hijueputa selección. Y van y le hacen esta mierda al chino, hermano. Eso es lo que me hiere, hermano. Tranquilo. Piensen en las eliminatorias LN, mierda. Yo feliz que porque se ha lesionado a Neymar y le secuestran al papá Luis Díaz. Esto lleva pasando toda la vida. Desde que nacimos está pasando la misma. Bye. A pesar de que estamos haciendo chistes y todo, sí. Que mi solidaridad, mi solidaridad entera. Y yo hablo más. Que los secuestren, uy, Dios mío. Lo secuestren y lo pongan a estudiar. No, pero sí. Mi solidaridad con todas las familias de los secuestrados. Con Luis Díaz, con la mamá de Luis Díaz. Y con todas las familias de todos los que están en los Estados Unidos. Porque es que sí. Psicológicamente es una vaina horrible. Es una vaina que no lo deja a ustedes cansados. Nadie se merece un castigo así de hijueputa. Ojalá le dieran al papá Luis Díaz y a todos los otros. Que le dieran al papá Luis Díaz con otros 10 secuestrados. Con todos de una vez. Con todos de una vez. O que después le secuestren al papá James y con otros 10 secuestrados. Y qué pena con el mundo entero. Oiga, extranjeros que nos ven esto. No, sí, si vengan, vengan con cuidado. ¿Para qué les vamos a decir mentiras? Siempre ha sido así, ¿no? Y los extranjeros lo saben. Siempre ha sido así. Que, ay, pero es que en Colombia solo hablan mal. Ir que el narcotráfico. Y los secuestren. Pues que vean. Pues que vean también. Es lo que somos. Y nosotros vivimos en una burbuja. Oiga, los que estamos acá. Acá en este momento con nosotros. Que vivimos acá en Bogotá. Con Chía. En Chía. En Chía. En Chía. Sí, en Chía. Mi Chía del alma, papá. En Cota no tanto. Pero todos vivimos en una burbuja. Y se acuestaron al papá Luis Díaz y todo el mundo despertó. Ay, en Colombia secuestran. No. Todos los días secuestran. Lo que pasa es que le secuestran a los campesinos. Igual descartamos un ratito. O sea, lo devuelven y pasan dos días. Luis Díaz mete gol y ya. Se acabó. Sí. Y ahí está su proceso de paz. El ELN se lo pasó por el culo el proceso de paz. Se pasaron por el culo el proceso de paz. Y... Y... ¿Qué? Podemos hablar de otra noticia. Ya. Bueno, vamos con otra noticia. Hablando de secuestro. Oiga, Luis Díaz. Ojalá se pueda reír de esto. Es que yo no quiero que Luis Díaz me odie, güey. Que me odie todo el mundo, pero es que es Luis Díaz, güey. Bueno, ya. Bueno. En fin. Ojalá lo liberen. Quién sabe. De acá el viernes. Uy, qué fastidio. Uy, qué fastidio. El chía no tiene noticias de acá, de mi chía del alma a la ciudad de la luna que volvió a escoger de alcalde a Leonardo Donoso. Bueno, volvimos a escoger de alcalde a un hijo de puta que tiene un juicio... ¿Cuál? El hijo de puta tiene un juicio disciplinario abierto todavía por unas irregularidades que hizo en el POT. Vea, cuando usted hace el plan de ordenamiento territorial, siendo el alcalde, usted tiene que tener muy en cuenta, señalar las áreas de reserva y todas esas áreas para la protección del medio ambiente. Y este hijo de puta quitó todas esas, no las metió en el plan de ordenamiento territorial y todos los concejales aprobaron esa mierda y ahora todos están en una investigación. O sea, a los malparidos les valió ver que al medio ambiente solo por hacer lucas, porque ahí construyen y cada vez que construyen, pues ellos ganan lucas. Entonces lo que hicieron fue, pues si acá no se podía construir porque ponemos en riesgo que se desborde el río como ha pasado Río Frío, que se ha desbordado muchas veces. Acá hay un río que se llama Río Frío. Y se ha desbordado muchas veces, ¿por qué? Por dar licencias para construir donde no se puede construir, pero como son unos ambiciosos hijos de puta, si les vale verga la gente y solo quieren tener plata. Hoy no. Entonces, oiga, oiga, y este hijo de puta de donoso, pero está pemela, bruto, bruto, hijo de puta. Solo piensa en él, solo piensa en él. Ay, no. Obviamente el mago no destapó una botella así, obviamente. Ahorita, ahorita, ah, es de girar. Ah, es de girar. Oiga, gracias. Entonces este hijo de puta que volvió a quedar de alcalde. Donoso, Leonardo Donoso. Es que nosotros nos quejamos, todos los colombianos nos quejamos de por qué seguimos en las mismas, porque pareciera que estamos en los 90, pero en Bogotá escogimos a Carlos Fernando Galán. Sí, es que también. En Medellín a Fico. Y volvió mierda al otro. Ganó con todas. Es que Medellín es bienurista. Lo volvió mierda, weón. Vamos a estar en Medellín el 29 de mayo. En Barranquilla le escogieron a Alejandro Char. Y otra vez quedó ese hijo de puta de Char. ¿Qué esperamos de un país que seguimos en las mismas? ¿Qué esperamos? En Cali quedó el concejal Andrés Escobar, el hijo de puta que salió a disparar a la gente. Y quedó el concejal Severendo, hijo de puta, weón. Y el manco de concejal puso en Twitter, ¿cómo es que se llama ahora? X? X o X. En Twitter. En Twitter. Puso, impulsaré desde el consejo de la creación y financiación de las redes comunitarias de seguridad, con el apoyo de la reserva activa, para trabajar de la mano con la Policía Nacional. Que cada comuna de Cali cuente con este mecanismo de defensa contra la inseguridad, los vándalos y el delito, sabiendo que el vándalo es usted, perro, y su puta madre, weón. Pero votaron por él. Pero votaron. Y ahí está el concejal. Sí, también nos buscamos lo que nos pasa. Sí señor, Colombia, tierra querida. Definitivamente el ELN está muy bien. Bueno, le tengo noticias más tranquis para relajarnos. Relajémonos, relajémonos. Porque no todo lo que pasa en Colombia es malo, pero todas las que tengo aquí son malas. Veo una tranqui, una noticia light, una noticia light. Ve que se hizo viral un video de un señor que vendía bonais. Alguien lo grabó llorando, el man llorando, triste. Diciendo, no, me robaron mis bonais. Pobrecito. Pobrecito, todo el mundo. Y la gente se hizo viral porque todo el mundo así, uy, no, es que este país, que el ELN devuelva a los bonais. El bonais ya está a dos lucas, ñero. El bonais valía 300 pesos, hombre. Yo era niño, güey. Sí, era re barato. A dos mil petro, hijueputa. Todo suyo, la gasolina, los bonais, todo está por los cielos. Y entonces el man re triste se hizo re viral, todo el mundo no, ayudan al pobre señor y como que recogieron algo de plata para ayudar al señor. Días después, otra persona grabó al señor en el piso re borracho. Borracho, hijueputa. Con sus bonais ahí y parece que esto simplemente era una estafa del señor, una triquiñuela para buscar la ayuda de nosotros. que le diéramos plata, yo caí. No le di plata, no, no le di plata. Ah, pero usted sí dijo cuando yo le digo, ah. Sí, yo digo, uy, no. Yo tuiteé y todo, tuiteé. El ELN tiene los días contados. Y sale este video, este desgraciado ahí, era una estafa, nunca le robaron los bonais, solo quería plata para comprársela y emborracharse. Pero pues démosle un mérito al cucho también. O sea, qué buen actor, güey. Eso sí, qué buen actor, muy desgraciado, buen actor. Y es que aquí en Colombia hay muchas, muchas mañas. Así ha visto ese que se le caen los postres. Ah, sí. Uy, desgraciados y son buenos. Que se le caen los postres para que la gente... Le dé plata de pesar. Y coge los postres y vuelve y se les cae. Y vuelve y se les cae, sí. Démosle un crédito a este man también. Y es que somos creativos. Yo le haría el crédito a este man si no fuera para emborracharse. O sea, si fuera para llevarle la comidita a su familia, yo digo, shhh, bien creativo, ¿no? Y si se jarta, no sea tan descartado. O sea, va a emborracharse por allá lejos. Quítese el uniforme también. Quítese el uniforme. ¿No tiene ninguna noticia de Chía? No, este señor era de Chía. No, sí, yo tampoco. No tengo una ahí, pero rompimos un récord mundial en Chía. Hicimos el árbol ecológico hecho de botellas recicladas más alto del mundo. Ya, eso hicimos en Chía. ¿Y eso es ecológico porque usamos las botellas para hacer un árbol? Sí, porque es material reciclable. Y después al río. Después para río frío. Se acaba la Navidad, ¿dónde echamos esto para el día? Y el alcalde, yo le firmo ahí donde está. Ay, pobrecito el papá de Luis Díaz. ¿Qué estará haciendo el papá de Luis Díaz? ¿En este momento? Sí, claro. ¿Qué hora es las nueve durmiendo? ¿Se cree que alguien allá en el LN ve Fox News? ¿Se cree que hay alguno en el LN que saca el celular así y se pone a mirar? Espero que no. Y si sí, un saludito al papá de Luis Díaz. Si sí, le vamos a mandar una camisa firmada de Fox News. En otro país, ya. Porque en otro país también pasan cosas feas. ¿A quién le secuestraron el papá? Vea que en Estados Unidos, en el estado de Florida, un chico de 13 años llamado Derek Rosa secuestró. Este desgraciado Derek Rosa... ¿Cuántos años tenía? Trece añitos. Ok, ¿qué es? ¿Cuánto? No, ya, ya pasó, ya pasó. El man coge un cuchillo de cocina mientras la mamá estaba durmiendo y apuñala a la mamá. La mata. El del Bonaise es un alma de Dios de repente. El man coge su celular, toma unas fotos a la mamá. Se las manda a un amigo de él. Y además llama al amigo y le cuenta todo lo que hizo. Al man lo atrapan, el man cuenta todo lo que hizo. Pero el man dice, dice esto, dice esto, dice esto, dice esto. Nunca dice por qué. El man tiene trece años, pero el juzgado decidió que lo van a tratar como un adulto. Es que hay miedo, ¿no? Es que matar a su mamá puñalada. Se cogió a su mamá puñalada, pero de carne, de carne. ¡Qué distinto! Y he estado para mandarle la foto. Pa' que interprete, pa' que interprete. Es que ni yo me atrevería a apuñalar ahorita a mi mamá tan bonita. Y es que se descacha y apuñala a mi papá. Un pop y verse. O sea, si usted, digamos, el día de mañana, está ahí su celular y le llegan fotos. Soy yo apuñalando a mi mamá. No, pa' él. Yo vi, se viene un capitulazo. Claro, claro. Oiga, es que Petro es un adicto. Al café. Al café en las mañanas. Al café en las mañanas. Cuando mira por la ventana, ve el hermoso paisaje que nuestro libertador Bolívar ha dejado para que las naciones... Todo tramador, el hijo de puta drogadicto. ¿Quién fue la que le dijo que era un adicto? María Jimena Usanes, ¿qué llamaba? María Jimena Usanes es una periodista que todo el mundo la tenía en un muy buen lugar. Sí. Hasta que publicó una carta como Carter y le dijo a Petro, Petro. En resumidas cuentas le decía, Petro, usted es adicto, acéptelo, va a quedar bien ante Colombia. Si lo acepta. Y pues todo el mundo le dijo, ¿qué está haciendo? O sea, esto no puede decirle a alguien que es adicto así como así. Sí, Petro se lo dijo, soy adicto al café en las mañanas. Petro nunca... Café con perico. Oiga, pero Petro está en la mierda, ¿no? De verdad que al país le han pasado unas cosas que... Petro está muy mal parado ahorita. Esta semana pasaron tres masacres, así una gonorrea. Igual es que yo... En tres partes del país. Sabíamos que le iba a quedar muy difícil. Por más que él intente hacer algo, no va a poder. Es como ahorita en Medellín, digamos, la inseguridad puede estar mal. Fico queda alcalde y la seguridad va a estar muy bien. Eso no significa que él está haciendo las cosas bien. Lo que pasa es que él le va a pagar a los delincuentes para que no rojen. ¿Y eso está bien? No creo. Presuntamente, presuntamente. Que era lo que hacía Uribe, ¿no? Entonces Uribe hace todas las cosas a las malas para mostrar que el país está bien. Paga gente, mata gente que no es para que todos digan, uff, el país está re bien. ¡Presúntame! ¡Presúntame! ¿Eso está bien? No lo sé. Petro, espero yo que quiere hacer las cosas bien, pero en este país no se puede. Hubo un paro de taxistas hace como una semana y media, más o menos, dos semanitas. Estuvo fuerte, cerraron por ahí la 26 para que la gente no pudiera llegar al aeropuerto. Mucha gente, bueno, horrible. Hubo un caos allá en Bogotá. Allá lejos en Bogotá. El aeropuerto es donde salen aviones. ¡Nah! ¡Tan mal! Si nosotros los vemos cuando pasan. Un taxista que estaba trabajando, parecía que iba con un pasajero, lo cogieron sus colegas taxistas y le destrozaron el taxi. Lo bajaron del taxi, le dejaron ese taxi vuelta. ¡Nah! Le pegaron a él, le echaron piedras, palos, de todo. Y este man dice, yo estaba llevando a mi esposa. O sea, no estaba trabajando o quién sabe si la esposa le paga la carrera. Sí, que no sea descarada también. O sea, igual si es la esposa y todo, pero no, pues que le pague. Lo que diga el taxímetro. El man estaba llevando a la esposa, la esposa le abrieron la cabeza con una piedra. Uy, pero los taxis. Es que sí, es que son brutos, malparidos. Me parecen del ELN ya. No, como le van a romper la cabecita a la esposa, pobrecita. No, ahí sí que no le cobro el viaje. ¿Hay taxistas aquí? ¿Hay algún taxista? Sí, algún taxista. Que no vaya a tirar nada, ¿no? Acá no vienen. Sí, es que estamos re lejos, güey. Pero no hay taxis en Chia, ¿sí? Sí, claro, Tanmar. ¿Qué pasa con el pueblo? Lo veo hostil con el pueblo, Ñer. Con la ciudad de la luna, récord mundial del árbol más grande ecológico. Y veo que ese día que hubo el paro, yo salía del aeropuerto para otro lugar y pues se veía todo en la 26 yendo para el aeropuerto, ahora no estaba el trancón. Y el taxista era diciéndome, es que esta gente, o sea, diciéndome, es que para qué hacen eso, que no sé qué, qué trabajo, criticando. Ah, el mismo taxista. Los taxistas nos cogieron a piedra. Yo tengo una violación ahí. Vela. No, ahí esperándome, ahí atrás. Ah, no. Esto fue en Perú, en Perú, en Perú. Una niña de 14 años, la violaban los dos abuelitos. Ah, qué tal este par de viejos de haber todos. O sea, el abuelo paterno y el abuelo materno. O el abuelo y la abuela. No, pues el abuelo del mismo parche. O sea, abuelo y abuela de un mismo... Ajá, de una línea sanguínea. Uno tenía 66 años y el otro 69 años. Ah, 69. 66 y 69 años y este par de viejos, degenerados, cochinos, puercos, violadores, catre y putas pertenecientes al ELENA. No, mentiras, amigos del ELN. Son bromas, son chistes. Ojalá los disfruten también. Disfrútenlos por allá en la selva, en tan malas condiciones que puede usted reír un rato con Fox News. Claro que sí, ELN. ¡Viva el ELN! 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 Lo violaron tantas veces. O sea, es que imagínese que lo violen a usted sus abuelitos. A mí me cuidaban mis abuelitos y, marica, nunca nada. O sea, ¿sí me entiendes? Respetuosos, ¿sí me entiendes? Como debe ser. Mi primo no tanto. Mi primo no tanto. Mi primo era un berrión. Era un berrión. Me parió. Que es más bonito que usted ir a visitar a su abuelita a su abuelito. Que ir a comer donde la abuelita. No que se lo coma a uno la abuelita. La niña llega así, los abuelitos. Uy, pero tiene como hambre. Si, ¿no? Y acá se va a llena, mija. A ustedes querían violaciones, triple hijueputa. Sara no me deja con sus uis. Qué cosas son horribles. Usted sabe que aquí se come doble, ¿no? Si ya se comió la sopa, viene el seco, mamá. No, ya no más. Ya no más. Decía la niña. Mejor hablemos del ELN. Ustedes le dan por el culo. Es que es muy pervertido. O sea, imagínense en qué momento tú acabas una conversación entre la abuelita y la abuelita para decir... O sea, ¿la abuelita en qué momento accedió? Yo creo que el abuelito fue el que hizo los arranconazos. Porque si la abuelita fue la que le hizo... Y el abuelito... Uy. No, es que los dos muy baila. O sea, ¿qué estaban pensando? Señora gladiola, pero... Gladiola. Se me ocurrió nada más. Vea por qué se dieron cuenta. Es que eso no es lo peor de la historia. Secuestraron al papá en los días. Lo peor de la historia fue cómo se dieron cuenta. Se dieron cuenta porque el papá de la niña... La niña empezó a tener como mareos al estado. Náuseas. La llevaron al médico y la niña está embarazada. No, ella la niña contó y dijo que no había contado antes porque los abuelitos la amenazaban con unos machetes. O sea, que los abuelitos tenían machetes y le decían que si se ponía a abrir la boca, que no perdiera esa apertura de boca. No, que se iba a abrir la boca. No, pues que si se ponía a decir que la iban a matar y que la iban a matar a la mamá y que la iban a matar a la... Pues claro, la niña quedó embarazada. El hijo de ella va a ser su propio papá. ¿Qué? O sea que yo nunca nací... El hijo va a ser hermano del papá de ella también. O sea, el hijo va a ser su propio tío también. Espere, espere, barájemela más despacio. Cerebrito. Él es abuelo y abuela. Ellos dos tienen un hijo. ¿Esta es la verga del abuelito? Sí. Ellos tienen un hijo, ¿cierto? Sí. Y este señor con otra persona tiene una hija. Ahora, si este señor con esta chica tiene un hijo, el hijo va a quedar en dos lugares diferentes. va a quedar en el árbol genial o hijo abajo de ella, porque es hija de ella, pero también va a quedar abajo del abuelito. Porque es el papá. Porque es el papá. Entonces, este señor va a ser tío, o sea, el hijo va a ser tío de ella. Tío. Ay, se apagó la cámara. La cámara, la cámara no entiende algo. Creo que secuestraron a Dylan por estar hablando de él. ¿Qué más, Dylan? Si supo lo del papá de Luis Díaz. Sabían que Dylan le tiene algo de pánico a estar en público. Pobrecito. Y la de veces le ha tocado en él. No sabe lo que está haciendo. Y no sabe ni qué está haciendo. Dylan como que empezó a trabajar con el ELN, güey. Como que es muy brutico, güey. Pero prenda la cámara, a ver si es que... Ah, es que se descargó, porque quién sabe quién no la conecta. ¿No fue empezar de nuevo? Que secuestraron el papá. Ahora estamos re brillantes. Ah, sí se desconfigura. No tocó volver a empezar. ¿Se acuerdan de Luis Díaz? Gracias, Dylan. Un aplauso para Dylan. Muy bueno. Entonces, sí. El hijo es el mismo tío. El hijo es el mismo tío. O sea, para el hijo él era la mamá y la sobrina al mismo tiempo. El abuelo es el papá y el bisabuelo. La abuelita también sería como bisabuela y como madrastra. El papá de ella sería el abuelo y el hermano. Ser el abuelo y el hermano de la misma persona la semana que secuestraban el papá de Luis Díaz. Lo hijo de puta es, ¿qué pasaría si los abuelitos ahora violaran al nuevo niño? Opa, vida. No. Ahora, pero digamos, hágame la suma. Cerebrito. El caso es, para evitar todo este conflicto, el papá allá en Perú busca que por favor le ayuden a practicarle un aborto a su hija. Cosa que yo digo, por favor. Claro. Vean. Sí, claro. Cómo hacer las tareas en el colegio, ¿no? Tráiganme una foto de su abuelo, pero... Pero esa es su mamá, pero es mi abuela también, pero... Mamá, voy a visitar a mi abuelita. Hola. Chao, abuelita. Hola, abuelita. Los abuelitos ahorita siguen libres, porque no los cogieron en flagrancia, si se dice así. No tenían fragancia. Se olían feo, porque como son viejitos. Los viejitos huelen feo, digámonos las cosas como son. La otra cuestión es que el papá de la niña pide por favor para evitar la hojita. Son muchos regalos para Navidad, hijo del papá. De la mamá para el niño, de la abuelita para el niño. De la abuelito para el tío y se lo da él mismo. El aborto en Perú es ilegal. Hay un solo caso en el que es legal el aborto en Perú y es si la mamá está poniendo en riesgo su vida y si no, pues no. Entonces el papá está diciendo, o sea, pues tengan un poquito de consideración. Ahí es donde uno dice la ley perfecta, tiene estos vacíos donde deberían decirle, pero por supuesto que vamos a abortar el niño, no solo lo vamos a abortar, sino que ya vamos a mandar a sus papás, a los abuelitos para la cárcel, vamos a ponerle una psicóloga a la niña, vamos a ayudarle en el crecimiento y más que nada vamos a liberar al papá de Luis Díaz, sí, señores. Eso sí. Vea, para los Caminos de Lina y Alejo de Sopó. Ahí están los sopencos. Una ovejita hecha de lana en oveja, y esos dulcecitos de miel que son re buenos, y chicharrón de cuaja. Uff, espectacular. Usted es re fan del chicharrón de cuaja. No, mi mamá nada, mi mamá nada, mi mamá nada, mi mamá nada, mi mamá nada. Hola Camilo, soy Valentina Duzán, creadora de contenido más 18. O sea, que ha hecho más de 18 videos, efectivamente. Ustedes siempre les dan regalos, pero al público no. Es por eso que estoy regalando 5 suscripciones a mi página de OnlyFans. Cuatro, cuatro suscripciones. Cuatro, ¿dí qué? Cuatro suscripciones. Vea, bueno, emprendimientos, emprendimientos vergas. Vea, ¿qué debe hacer? Si usted está interesado en la suscripción de ella, el Palo OnlyFans de ella, solo tiene que escribirle a arroba dusan15. Ya se inventará una dinámica para las tres suscripciones. ¿Qué tiene dos suscripciones? Para más placer. Está con el OnlyFans de la China. No dices, crema para peinar, crespos con agua de coco. Vea, extractores de semilla de lino y chía. Uy, acá pensamos en todo. Dice, una crema para los rizos del mago de parte de Rizana Curly Hair, y un moñito para Sánchez como pagó por la publicidad. Ah, el moñito de marihuana, yo buscando un moñito. Unas camiseticas. Que dicen, es un tiburón martillo. ¿A usted qué le gusta buceo? Sí, puede ser para mí. Y este es un pulpo. Para mí que soy manilarco. Ay, es que esto es como algo de buceo. ¿Ves? Algo de buceo. Ah, a usted que le gusta tanto buceo. ¿Y buceando en Río Frío? Cuando se inunda. Vea, esto se llama Deep Divers. Yo sí quiero hacer eso. Para que usted me llegue, porque usted se va y lo deja uno acá. Agradezco su ayuda con sus autógrafos y la entrega de este regalo a mi hijo Santiago Andrés Rojas, quien cumple mañana 15 años y es fiel seguidor de su show. Un balón que me imagino que esto es lo que quiere que firmemos. Vamos a poner aquí Luis Díaz. Ah, no, son unas manillitas, vea. Estas pulseras de cuarzo le ayudan a relajarse y protegerse. Estánon.co. Uy, sí. Uy, me siento protegido, sí. Uy, me siento protegido, sí. Para decir que los de LLN son unos triples, hijo de puta extrajuda. Esta man ya la hubiera tenido el papá de Luis Díaz y no le pasaba mucho. Qué basura este hijo de puta. Y un montón de papeles. Ya le va a tocar barrera a Dino. Me siento esto. Hay, aquí hay unos cupcakes que dicen news y decía Fox. Y vienen con una carta. Que dicen de sorcitas, pastelerías, a donde no se son los mejores, sigan con más noticias de violaciones. Cuando quieran, su torta nos escriben, gratis, eso. Como alguien que hace estos panquecitos, le gustan tanto las violaciones. Los panquecitos los hacía la abuelita de la niña. La otra semana vamos a estar en Cali y no hay boletas. El 20 de noviembre vamos a estar en Villavicencio. Quedan poquitas boletas. Aproveche que vamos a estar allá por tercera vez. Y el 29 de noviembre vamos a estar en Medellín. Por fin. Después de más de un año vamos a volver y vamos a volver a La Macarena. Ya se acotó todo el primer pido, queda solo la última localidad. Entonces compren sus boletas para no quedarse por fuera. Y la función de Valle de Bupar, que era hoy, la aplazamos para el 9 de diciembre. Entonces, si usted, amigo de Valle de Bupar, quiere ir a ver Fox News, es el 9 de diciembre en Valle de Bupar. Vienenos, por favor, sus noticias. Acá el caballero lo encuentran en todas las redes, como arroba Camilo P, se liberen el papá de Luis Díaz. Ve de por favor. Ahora, déjeme, por favor, liberar el papá de Luis Díaz. Amigos, arroba Camilo P, magia, arroba Déjeme quieto. Gracias, eso fue todo por un capítulo más de Fox News. Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach